El badminton, las pesas y el béisbol figuran entre las disciplinas con dos o más 100 fogueros preseleccionados para concursar en la cita cafetera. Con un atleta per cápita están el remo, el canotaje, el atletismo, la gimnasia rítmica, la grima, la natación, el ciclismo y el patinaje carrera. Este último, el primero en asegurarse el boleto para el Panamericano por intermedio de Richard Abreu. Dándolo todo al 100% y muriéndome en la pista ya que estoy solo ya, tengo que dejarlo todo aquí para poder lograr esa medalla. Entre los peloteros del Centro Sur de Cuba preseleccionados para participar en los primeros Juegos Panamericanos Junior están los lanzadores Alex Pérez Pérez y Luis Serpa, el jardinero central de los elefantes Luis Enrique González y el antesalista Ariane Rivera. En el badminton, con posibilidades de representar a 100 fuegos, aparecen Jaili Ortiz y Roberto Carlos Herrera, así como el entrenador de esa disciplina en el equipo nacional, el sureño Roberto Movinero. Mi preparación va en base a seguir mejorando los objetivos técnicos que debo de mejorar para llegar en buen estado físico a los Juegos Panamericanos que se avecinen y mis expectativas son seguir trabajando en las modalidades de doble y de mixto, seguir especializándome en esas modalidades. En próximos reportes informaremos sobre el programa de preparación de los cienfogueros y acerca de otros deportes que tienen su base de entrenamiento en la provincia, rumbo a los Juegos Panamericanos Junior. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.